¿Qué pasó peludos? Bienvenidos a un nuevo video de D-Bad Gamer, 90% pasión, 9% talento, 1% barba. Este es el evento de la semana del 3 al 9 de junio de 2021 en GTA Online. El vehículo del podio es el Entity XXR. Lo puedes encontrar en la tienda de Legendary Motorsports por $2.305.000, pero recuerda que el precio de venta para los autos que ganas en el casino es de $0. Si aún no sabes cómo conseguirlo te dejo el video acá y el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 60% descuento en las oficinas Y 40% descuento en el ático del casino. Además también tenemos 50% descuento en los almacenes de mercancía especial de SecureServe. Esta semana tenemos doble dinero IRP en la venta de mercancía especial. Por acá arriba te dejo el video con todo lo que necesitas saber para hacer millones con este negocio. Esta semana también tenemos triple dinero IRP en carreras terrestres. Y por último doble dinero IRP en batallas comerciales. La contrarreloj de la semana es autopista de Great Ocean. La contrarreloj del RC Bandito es Cypress Flats. Y la carrera premium de la semana es las botas sobre la tierra. Para participar necesitarás una moto y pagar $20.000. Esta semana tenemos 50% descuento en la ropa de la tienda de Diamond Casino. Y bebidas gratis en los bares. Además por jugar esta semana desbloquea completamente gratis el batín azul marino a rayas y la pijama azul marina a rayas. Los jugadores que tengan enlazadas sus cuentas de Prime Gaming recibirán 80% descuento en la limusina Patriot. 80% descuento en el Sultan Classic. 60% descuento en el Vagrant. La estación del sonar para el Kozatka completamente gratis. Y $200.000 solo por jugar. Antes de terminar quiero enviar un saludito a Christer, Alpecrack, Diego, Fabián y a Chupatruza. Muchas gracias por apoyar mi canal. Si también quieres un saludito pídelo abajo en la cajita de los comentarios. Si aún no lo has visto te recomiendo el video más reciente que cargamos al canal. La guía para hacer millones con el club nocturno. Y eso es todo por el video de hoy. Corto y sencillo. Si te gustó recuerda que me ayudas muchísimo dejando tu like. Y si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando cargue nuevo contenido y cuando haga directos. Ayúdame a agrandar la comunidad compartiendo el canal con todos los que puedas. Muchas gracias a los miembros del canal. Me ayudan muchísimo a poder continuar trayéndoles contenido de calidad. Si quieres convertirte en miembro del canal puedes hacerlo presionando el botón unirse abajo junto al botón de suscripción. Nos vemos y que tengas un día de pelos.